bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal aprendiendo de jesús y al comentario bíblico adventista sobre nuestra lección de escuela sabática número 11 titulado el anhelo de dios en sion es un gozo poder aprender de jesús cada semana y sacar lecciones para nuestra vida espiritual que nos ayuden a crecer en armonía con nuestro señor jesucristo les agradecemos por su apoyo por sus comentarios por compartir este vídeo por darle like para que muchas más personas conozcan del amor de jesús y que nuestro ministerio pueda seguir creciendo para la honra y gloria de nuestro dios vamos a orar para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios por tus infinitas bendiciones porque nos cuidas y nos proteges y porque cada día nos demuestras tu inmenso amor al estudiar tu palabra pedimos tu dirección y que bendigas a cada persona que escucha este vídeo en el nombre de jesús amén el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón salmo 48 que dios es el nuestro él gobierna sobre su reino con diligencia y cuidado y en de alrededor de sus súbditos ha erigido una valla los diez mandamientos para preservarlos de los resultados de la transgresión al requerir que se obedezcan las leyes de su reino dios da a su pueblo salud y felicidad paz y gozo les enseña que la perfección del carácter que él desea puede alcanzarse únicamente familiarizándose con su palabra el verdadero buscador que lucha para ser semejante a jesús en palabra vida y carácter contemplará a su redentor y al observarlo será transformado a su imagen porque anhela tener la misma disposición y la misma mente que hubo en cristo jesús tiene anhelos de dios la historia de su redentor el inconmensurable sacrificio que él realizó llega a estar pleno de significado para él cristo la majestad del cielo se hizo pobre para que nosotros por su pobreza llegáramos a ser ricos no ricos solamente en dotes sino ricos en logros estas son las riquezas que cristo fervientemente anhela que sus seguidores posean cuando el verdadero buscador de la verdad lee la palabra y abre su mente para recibir la palabra anhela la verdad con todo su corazón el amor la piedad la ternura la cortesía la amabilidad cristiana que serán los elementos característicos de las mansiones celestiales que cristo ha ido a preparar para los que le aman toman posesión de su alma está determinado a colocarse del lado de la justicia la verdad se ha abierto camino a su corazón y está implantada allí por el espíritu santo quien es la verdad cuando la verdad toma posesión del corazón el hombre da una evidencia segura de esto convirtiéndose en un mayordomo de la gracia de cristo cada mayordomo tiene su propia obra específica que debe hacer para promover el reino de dios los talentos del habla la memoria la influencia las propiedades deben amontonarse para la gloria de dios y la promoción de su reino él bendecirá el uso debido de esos dones el comentario bíblico adventista sobre apocalipsis 21 3 nos dice versículo 3 gran voz no se identifica al que habla quizá no sea dios porque se habla de él en tercera persona tabernáculo tienda pabellón o tabernáculo el verbo es no acampar morar aparece en juan 1 14 aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros esta presencia visible de dios se manifiesta claramente en la gloria sobre el propiciatorio en los días de la teocracia y más tarde por la aparición personal de jesucristo como miembro de la familia humana cuando vivió entre los hombres esta gran voz del cielo destaca ahora el hecho maravilloso de una nueva creación y que dios mora personalmente entre su pueblo con los hombres la frase con ellos aparece dos veces en este versículo el apóstol usa la preposición con tres veces lo cual lo pone de relieve el hecho asombroso de que dios acompañará a los seres humanos a través de la eternidad estableciendo su morada con ellos galatas 3 28 y 29 nos dice versículo 28 no hay judío ni griego es decir ni judío ni gentil el cristianismo subordina la raza y la nacionalidad al principio de la hermandad de todos los hombres pero pablo habla aquí de la condición ante dios del judío y del que no lo es en el reino de cristo todos están cubiertos con la misma vestidura de la justicia de cristo que reciben por la fe en él pero para los cristianos judaizantes de los días de pablo tal idea era una grave herejía afirmaban que la única forma para entrar en la iglesia cristiana era por medio del judaísmo que un gentil el primero debía ser circuncidado en otras palabras para ser judío antes de ser aceptado en la comunión cristiana esclavo ni libre delante de dios no hay diferencia entre un esclavo y uno que está libre el esclavo puede salvarse como el libre ambos si lo desean serán salvos por la fe en jesús el verdadero cristianismo es el único que elimina las distinciones basadas en raza nacionalidad y condición social pero pablo no se está refiriendo al tema de la esclavitud varón ni mujer en la antigüedad las mujeres solían ser consideradas poco menos como objetos y por lo tanto muy inferiores a los hombres los filósofos paganos a veces debatían en cuanto a si una mujer tenía alma un padre o esposo tenía tal autoridad sobre las mujeres de su casa en algunas sociedades paganas que podía incluso ordenar su ejecución la elevación de la mujer a la igualdad con el hombre es el resultado directo de las enseñanzas y las prácticas cristianas pero pablo piensa aquí en la condición de la mujer ante dios como pecadora que necesita salvación uno en cristo a medida que se ponen en práctica los preceptos divinos de amor a dios y a nuestros prójimos los corazones de los seres humanos se unen en un vínculo íntimo de comunión mutua de acuerdo con su padre celestial versículo 29 el linaje de abraham cristo como hijo de abraham se convirtió en un sentido especial en heredero de las promesas del pacto por el bautismo llegamos a ser parientes de cristo y mediante él adquirimos el derecho de participar de las promesas hechas a abraham acerca de la importancia que atribuían los judíos a ser descendientes de abraham herederos los cristianos como hijos espirituales de abraham se convierten en coherederos con cristo cristo como hijo de dios es también heredero de la gloria y de la gloria y honra del cielo y a los que creen en él les corresponde ser herederos de un puesto de honor en el universo del cual nunca hubieran podido disfrutar los seres creados si el verbo no se hubiese hecho carne en la encarnación la divinidad y la humanidad de cristo se unieron con vínculos que nunca se romperán todos los que imiten el sublime ejemplo de fe de abraham entrarán como herederos con este patriarca de las promesas del pacto en la ciudad que tiene fundamentos la cual abraham siempre anticipó por fe mateo 28 18 al 20 según el comentario bíblico adventista nos dice versículo 19 por tanto y los versículos 19 y 20 son la carta magna de la iglesia cristiana en el orden y cristo incluyó a todos los creyentes hasta el mismo fin del mundo como discípulos los 11 habían aprendido en la escuela de cristo ahora como apóstoles fueron enviados a enseñar a otros con referencia a la responsabilidad que tienen los que creen en cristo de compartir su fe las palabras por tanto relacionan el mandato de ir y hacer discípulos con la potestad del versículo 18 hacer discípulos debían hacer discípulos entre judíos y gentiles en todas las naciones comparar esto con la gran promesa de que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones esta comisión puede ser considerada como la razón básica del trabajo misionero de la iglesia el cristianismo fue la primera religión que asumió un carácter verdaderamente internacional en buena medida las religiones paganas carecían de celo misionero y de actividad eran básicamente de carácter nacional y no se proponían convertir a gente de otras nacionalidades la comisión evangélica elimina las fronteras nacionales y los habitantes de todas las naciones se convierten en miembros de una gran hermandad en la cual no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos somos uno en cristo jesús el cristianismo destruye todas las barreras de raza nacionalidad de sociedad de nivel económico y de costumbres sociales alabado sea el nombre de nuestro señor porque tenemos un sumo sacerdote misericordioso tierno que es sensible a nuestras flaquezas no esperamos descansar aquí no claro que no el camino hacia el cielo es un camino en que debemos cargar la cruz es una senda recta y angosta pero avanzaremos con gozo sabiendo que el rey de gloria lo transitó antes que nosotros no nos quejaremos de las asperezas del camino sino que seremos mansos seguidores de jesús siendo sus huellas él fue varón de dolores experimentado en quebrando por nuestro bien se hizo pobre para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos nos regocijaremos en la tribulación y recordaremos que la recompensa del galardón produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria segunda de corintios 4 17 no adoptaremos pensamientos de murmuración por causa de las pruebas los queridos hijos de dios siempre las tuvieron y cada prueba adecuadamente soportada nos hará más ricos en gloria anhelo mi cuota de sufrimiento aunque pudiera no iría al cielo sin padecer sufrimientos pues allí vería a jesús quien sufrió tanto para comprarnos tan rica herencia y también vería a los hombres que entregaron sus vidas por causa de la verdad de cristo no no déjame ser perfeccionado pediante los sufrimientos anhelamos participar con cristo de sus sufrimientos pues si lo hago sabemos que participaré con él en su gloria jesús es nuestro modelo procuremos que nuestras vidas sean tan semejantes a la de cristo como sea posible mi alma clama por el dios vivo mi ser entero anhela al señor o si tan solo pudiera reflejar más perfectamente su imagen amorosa si pudiéramos consagrarnos completamente a él cuán difícil entonces es morir al yo al querido yo podemos regocijarnos en un salvador completo uno que nos salva de todo pecado debiéramos decirle a dios diariamente ya no vivo yo más vive cristo en mí para orar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad a dios sea gloria sé que mi vida está escondida con cristo en dios el velo ha sido levantado contemplé el rico galardón reservado para los santos he probado los gozos del mundo por venir y me ha llevado a despreciar este mundo mis afectos mis intereses mis esperanzas mi todo debe estar en el cielo debemos anhelar ver al rey en su hermosura a quien ama nuestra alma el cielo dulce cielo anhelamos vivir allí y el solo pensar cuán cerca estamos nos hace impacientar por ver a cristo aparecer alabado sea el nombre de nuestro señor por darnos esperanza de inmortalidad y de vida a través de cristo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura en la ciudad de dios no entrará nada que mansille todos los que morarán en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón en el que vaya aprendiendo de jesús se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros cuando cristo viva en el corazón habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales pero las palabras de cristo bienaventurados los de limpio corazón tienen un significado mucho más profundo no se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo es decir están exentos de sensualidad y concupiscencia sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma libres del orgullo y del amor propio humildes generosos y como niños los de puro corazón ven a dios en un aspecto nuevo y atractivo como su redentor mientras disiernen la pureza y hermosura de su carácter anhelan reflejar su imagen para ellos es un padre que anhela abrazar a un hijo arrepentido y sus corazones rebosan de alegría indecible y de gloria plena los de corazón puro perciben al creador en las obras de su mano poderosa en las obras de la belleza que componen el universo en su palabra escrita ven con mayor claridad aún la revelación de su misericordia su bondad y su gracia las verdades escondidas a los sabios y los prudentes se revelan a los niños la hermosura y el encanto de la verdad se presentan constantemente a quienes movidos por un espíritu sencillo como el de un niño desean conocer y cumplir la voluntad de dios cuando aprendamos a andar por fe y no por sentimientos recibiremos ayuda de dios precisamente cuando la necesitemos y su paz descenderá a nuestro corazón tal fue la vida sencilla de obediencia y confianza que enoc vivió si aprendemos esta lección de sencilla confianza será nuestro el testimonio que él recibió agradó a dios debéis agradar a dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter podemos hacerlo pues enoc agradó al señor aunque vivía en una época degenerada y en nuestros días también hay enoc durante 300 años enoc había estado buscando la pureza de corazón a fin de estar en armonía con el cielo durante tres siglos había andado con dios día tras día había anhelado una unión más íntima la comunión se había vuelto más y más cercana hasta que dios lo tomó a sí mismo él había estado con los umbrales del mundo eterno había mediado tan sólo un paso entre él y la tierra de los bienaventurados y ahora se abrieron los portales el andar con dios tanto tiempo seguido en la tierra continuó y el paso por las puertas de la santa ciudad el primer hombre que entrase allí teniendo la palabra de dios en la mano todo ser humano cualquiera sea su suerte en la vida puede gozar compañerismo que escoja por medio de sus páginas puede tener comunión con lo mejor y más noble de las especies humanas y escuchar la voz del eterno que habla con los hombres puede morar en esta tierra en la atmósfera del cielo e impartir a los afligidos y tentados de la tierra pensamientos de esperanza y anhelos de santidad como aquel que antaño anduvo con dios acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno hasta que los portales se abran y pueda entrar no se sentirá como un extraño lo saludarán las voces de los santos que invisibles eran sus compañeros en la tierra voces que él aprendió a distinguir y amar aquí el que por medio de la palabra de dios ha vivido en compañerismo con el cielo se sentirá como en su casa en medio de la compañía celestial dios requiere perfección moral en todo los que han recibido luz y oportunidades deberían como administradores de dios apuntar hacia la perfección y nunca nunca rebajar la norma de la justicia para acomodarla a las tendencias hacia el mal ya sean heredadas o cultivadas cristo tomó nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida para demostrarnos que podemos ser semejantes a él al participar de la naturaleza divina podemos ser santos como cristo lo fue en su condición de ser humano porque entonces existen tantos personajes desagradables en el mundo se debe a que se imaginan que su desagradable y tosca manera de ser y su lenguaje descortés son el resultado de un corazón impío la fragancia de nuestro amor hacia nuestros semejantes revela nuestro amor a dios la paciencia en el servicio imparte descanso al alma por medio de obreros humildes diligentes y fieles se promueve el bienestar de israel dios sostiene y fortalece a quien está dispuesto a aprender los métodos de cristo para lograr la semejanza divina dios quiere que los obreros de cada rama de trabajo lo consideren el dador de todo lo que poseen todos los inventos útiles y las mejores adecuadas tienen su origen en aquel que es maravilloso en consejo y excelente para obrar no importa que hagamos no importa en qué departamento de la obra estemos ubicados dios anhela refinarnos y ennoblecernos anhela controlar la mente del hombre para que pueda hacer un trabajo perfecto el suave toque de la mano del médico su poder sobre los músculos y nervios sus conocimientos acerca del delicado funcionamiento de nuestro cuerpo es sabiduría que proviene del poder divino para ser usada en favor de la sufriente humanidad la habilidad con que el carpintero usa el martillo el vigor con que el herrero hace sonar el yunque provienen de dios le ha dado capacidades a los hombres y espera que ellos lo busquen para requerir su consejo así podrán usar sus dones con exactitud y pericia dando testimonio para la gloria de dios de que sus colaboradores de este modo purificarán sus almas para la santificación que les imparta el espíritu por medio de la verdad en su experiencia se cumplen las palabras de cristo los de limpio corazón verán a dios muchos se apoyan en una esperanza supuesta sin un verdadero fundamento la fuente no ha sido limpiada por lo tanto los raudales que proceden de ella no son puros limpiada entonces la fuente y los raudales serán puros si el corazón está bien vuestras palabras vuestra indumentaria vuestros hechos también lo estarán falta la verdadera la piedad no quisiera deshonrar a nuestro maestro admitiendo siquiera que es cristiana una persona negligente trivial y que no ora no el cristiano obtiene la victoria sobre los pecados que lo asedian y sobre sus pasiones por medio de la oración hay un remedio para el alma enferma de pecado ese remedio está en jesús precioso salvador su gracia basta para los más débiles y los más fuertes deben recibir también su gracia operecer podemos ver cómo se puede obtener esta gracia orando y estudiando la palabra de dios id a vuestras habitaciones y allí a solas suplicar a dios crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí tened fervor y sinceridad la oración ferviente es muy eficaz como jacob luchad en oración agonizad en el huerto jesús sudó grandes gotas de sangre pero habéis de hacer un esfuerzo no abandonéis vuestra cámara hasta que os sintáis fuertes en dios luego velad y mientras veléis y oréis podréis dominar los pecados que os asedian y la gracia de dios podrá manifestarse en vosotros y lo hará no permita dios que dejemos de amonestarnos jóvenes amigos buscar al señor de todo corazón acudida a él con celo y cuando sintamos sinceramente que sin la ayuda de dios habríamos de perecer cuando le anheléis a él como el siervo anhela las corrientes de agua entonces el señor os fortalecerá prestamente entonces vuestra paz sobrepujará todo entendimiento si esperamos salvación debemos orar rogar a dios que obre en nosotros una reforma cada día para que los frutos de su espíritu moren en nosotros es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del espíritu de dios una paz dulce y celestial invadirá la mente y os deleitaremos en meditar en dios y en el cielo padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios por tus infinitas bendiciones porque nos permites aprender cada día de un mensaje de salvación te pedimos o dios por cada persona que ha escuchado este mensaje para que seas con ellos o dios contestando sus oraciones conforme a tu santa y divina voluntad gracias por los anhelos de tu corazón que son prestos para cada uno de nosotros en el nombre de jesús amén gracias por ver el video gracias por ver el video